¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muy contenta, a bailarles, yo empecé Si no se puede, bailaré en las rochas de la ruta Muy contenta, a bailarles, yo empecé Me gusta una convivia en el disco Si no se puede, bailaré en las rochas de la ruta Vamos a bailar, vamos a contar Si no me voy a contestar, se me voy a destacar Si no me voy a empezar, nos vamos a contar y ¡Suscríbete al canal!